Welcome, welcome, bienvenidos al episodio 2 de este Soulslike, Black Faith Forsaken se llamaba y bueno, no se si visteis el episodio anterior pero fue un poco jijis, por que? Porque estuve estampandome durante una hora contra el primer boss del juego y por que? os preguntareis, pues bueno, tenia unos ataques bastante injustos y es que no te los podias cubrir ni con escudo ni estando en la otra punta del mapa, tenia un alcance infinito Y que pasaba? que eran ataques que tenias que evitar de la unica manera posible, que era saltando, como veis en este juego al final se podia saltar y asi es como evitabas esos ataques en area, vale? Pero yo no tenia asignado ningun boton de salto, por que? porque el juego empezaba asi, osea al enchufar el mando en los controles no te ponia ningun boton de salto, asi que pues lo tuvimos que poner al final del episodio Después de haber derrotado al boss, como? con esta espada que revienta, vale? Asi que con esta espada que revienta logramos vencer al primer boss De una manera bastante cutre la verdad, porque deberiamos haber saltado los ataques que se esquivaban asi, pero pues no teniamos boton de salto, vale? me di cuenta tarde Y pues rajee al juego, obviamente es un juego que han hecho tres personas, vale? os recuerdo Y bueno, tambien tengo que comentar mas cositas, primero, llegamos aqui Y esta señora parece ser Vale, esta señora es como Una tienda, no? por asi decir, donde mejoramos las armaduras, las armas y todo esto Lo que haríamos en una hoguera, en los dark souls, o en un herrero Pues aqui se puede hacer, a ver Upgrading your hair Mejora tu equipo Usando the splinters Que sera ese objeto You can Mejorar tu equipo Hasta mk3, no? Vale, vamos a ver como se hace esto Los crystals, esto que es? Una vez que has obtenido un cristal de anomalia No se que Bueno Oye, y por que no puedo quitar esto? Ah, hay que mantener el boton, vale Podemos mejorar la armadura, pero yo creo que lo que vamos a empezar es mejorando esto Se puede Vamos, que no tengo suficientes Lo que me gustaría Eso si que es verdad Es tener mas cantidad de estos En armadura Ah, vale, vale Estos son las gemas, no? Que se le va poniendo A las armaduras, no? A los monster hunters Vale, pues Vamos a craftear one Y ahora Si se lo pongo, que se yo Alarma Ah, tengo varias Critical damage Le voy a poner esta Y por que no sale aquí En este menú dibujada o algo Ah, esta es la espada Que llevaba el boss, no? Que nos la ha dropeado Vale, vale Bueno, en principio estoy feliz con el equipo que tenemos Y más feliz aún con que podemos saltar Le he puesto el botón de curación En la cruceta Dirección arriba Como si fuera el Dark Souls, vale? Bueno, Souls en general Para curarnos Y el botón de salto En el cuadrado O en la X Para los de Xbox Así que nada El juego Pues visualmente Me gusta mucho Se nota que es un juego Que han hecho tres personas Mecánicamente Porque si que es verdad Que al andar Se nota como que patinas Se nota Q3 En ese sentido, vale? Y hay muchos bugs Hay mucha gente que ha reportado Pues eso, infinitos bugs En este juego Hay gente que se los ha comido todos Yo no me he comido ninguno Por ahora Más allá del de ayer Que se quedó el boss pillado En... En el combate Y le pude pegar de gratis Aún así no me lo cargué Porque soy bastante malo Bueno, bastante malo no Estaba muy tipteado Con el tema de No poder saltar Para esquivar los golpes Pero como veis Si que Podemos hacer justa referencia A esos juegos Que hacía mención ayer Os acordáis que dije Este juego parece Ese tipo de juegos de PC Que se mueven un poco cutre Como el World of Warcraft Y te puedes tirar Tres horas en un salto Como en Oblivion Y demás Pues esto se confirma Pero bueno No les voy a rajear Hay mucha gente Que ha hecho streaming De este juego Se han cargado el primer boss Se han comido varios bugs Han dicho que es un juego Que está muy verde Coño, es un indie El Taimisha Tampoco tenía Los mejores diseños De mapas Y nada Pero hizo Las cosas bien Respecto al tema De los parries Si lo que es copiar A Sekiro Pero bueno Le di una estética Bastante única A mi me gustó Taimisha Y este supongo Que me gustará También Pese a que voy a Rajequitear Muchas veces Oye Por donde hay que ir Eso es algo que Me gustó Del Del Bullong Es que por mucho Que des vuelta Siempre te van a poner En el minimapa Una flecha roja Indicando donde Tienes que ir Al siguiente boss Vale Pum 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 Odio que los enemigos Se puedan curar La verdad Y seguramente Haya una mecánica De parries Que yo no me la se Pero los enemigos Si Creo que es asi No Osea El enemigo Se ponia en esta Posicion Y lo que no se Si Ostias Ah También eso Decían que Han copiado Muchos Movimientos De enemigos Al Elden Ring De hecho hay videos Comparativa Ostia Calapata Tiene vida No se puede fijar A este enemigo Oye Tiene muchísima vida No me parece Elden Ring Lo que no me gusta Es que Spawnean enemigos De la nada Ah Puedo hacer parry Yo también Supongo Bueno Vamos poquito a poco Me gustaría eso Tener más capacidad De esto Si alguien sabe Cómo se hace Que me lo ponga En los comentarios Boff Humillate Este por ejemplo Me recuerda A los gigantes Estos que había En el Elden Ring Que tiraban De un carro Os acordáis Bueno Eso de atravesarte La pared Lo llevas bien No crack No vamos a juzgar Porque si que es cierto Que en este juego Me espero Que muchos enemigos Traspasen paredes Y cosas así Ah por cierto Otra cosa Que os quería explicar Que se me ha ido La pinza Es que siempre me pasa Lo mismo Empiezo los episodios Queriendo contaros Un montón de cosas Y luego no puedo Porque hablo demasiado rápido No sé que me pasará Lo quiero decir Toda la vez Y todo ultra rapidísimo Porque el tema De ¿Cómo me ha matado? El tema del tiempo De reproducción En los videos Pues hay que tenerlo En cuenta Y quiero dar Toda la información Antes de que la gente Se pire del video Que se suele dar el caso Vale ¿Dónde he muerto? No No es este sitio Maldita sea Bueno el caso El video de ayer Lo grabé en 2K Igual que este ¿Qué pasó? Os preguntaréis Porque el video No está en 2K El video tardaba Como unas 8 horas En procesarse Bueno le doy Las 8 horas Digo bueno Me espero Porque Si yo el video Lo subo a una hora Y quiero que esté A esa hora El YouTube dice No Se tiene que procesar En 2K Y en todas las calidades ¿Qué pasa? Que primero te lo Te lo renderiza Por así decir En 720 Y para 1080 Te tienes que esperar Y para 2K Te tienes que esperar Pues eso Más horas Al final eran como 10 horas ¿Qué pasó? Dejé que se Procese en 1080 Y luego de ahí Hice un corte Digo bueno Voy a confiar En que se guarden En 2K Y quería cortarlo Porque Era demasiado largo O sea Estuve una hora literal Pillando contra el boss Ese de mierda Y no quería Que fuese así el video Igual Está bien pillar 40 minutos Pero no una hora Y que el video Sean Una hora Pillando Y otra hora Jugando normal Eso tampoco Queda bien Como Como tal ¿No? Pero bueno Fue Cosa de que me faltaba Una mecánica del juego Que era el botón De saltar Que nos dimos cuenta Al acabar el episodio De que faltaba Porque fui a tabular Para Mirar el OBS Y cerrar ya el video Y al tabular Como se pulsaba También el alt Dije What? Porque el muñeco Se puso a saltar Oye Aquí no deberíamos Estar todavía ¿No? Es que es muy fácil Equivocarse Caminos En este juego Hay como Tropecientas Posibilidades Y lo dicho Se renderizó el video Se procesó Que diga En 1080 Digo Bueno Voy a hacer el corte ya Y ya que se quede Renderizado En En 2K Pero Claro Yo lo que Modifiqué Era en el proceso De estar a 1080 Confiando que se iba A subir en 2K Aunque en 1080 No se ve mal Eso es cierto Pero coño Ya que lo subo en 2K Y lo grabo en 2K Réndeme Procesamelo en 2K ¿No? Digo yo Vale Ese man Nos puede reventar Pero no es el de antes ¿No? El tema de las tamina En este juego Es una cosa Hay que esperar demasiado Así que lo he dicho Pido disculpas Porque el video No está en 2K Pese a que lo subí en 2K Pero es que eran ya La 1 de la mañana Macho No podía estar esperando Más horas Había que publicar el video ¿No? Supongo O sea Aparte de eso Que dije Pero bueno Como pega tanto Os dije ayer Hoy voy a subir este video Pero cuando Pero cuando Pasaron las 8 o 9 horas De procesado Dije Ojo Cuidado aquí Oye No entiendo mucho El tema del progreso Vuelvo Insisto Necesitaré otra armadura O algo Esta es mejor Rating Que no la puedo comparar Con la que llevo A ver Esta es mejor ¿No? 600 A ver A ver A ver A ver I don't know Rick Como nos pegue Y con eso Nos one shotea ¿No? Es la cosa Es que quiero matar Alguno Por lo menos Para ver Que dropean Nos chupa Menos Esta mina Con este casco ¿No? O es cosa mía Es cosa mía ¿Veis? Este tipo De Desapariciones Entre la pared Es algo Medio normal En este tipo De juegos Mal hechos Bueno Mal hechos No Que son Indies Que lo han hecho Pocas personas Que les han metido Prisa para acabarlo Y bueno Cosas Aún así No me quejo Lo veo normal Son 3 developers Esto es lo típico ¿No? Que ya me gustaría Ver a vosotros A ver Que creáis Con el Unreal Engine ¿No? A ver Press Arriba y abajo Yo ahora Close To endure Large enemy Se puede Escalar enemigos A ver La animación Ah claro Cuando se caen De rodillas Puedes hacer La de Attack of titans Y luego Para atacar Tal Vale No me disgusta Vale Y ahora Pegar Mezclado con Attack of titans Y Shadow of the Colossus Oye No me disgusta No me disgusta Era que procede Seguir pegándole Oye ¿Qué? 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 Mi pregunta ¿Hay que joderle las dos patas o una? Porque cada pata tiene una barra de vida. No entiendo esto, o sea, le quito toda la barra. O sea, te puede agarrar el man. Y ahora sí, dropeas cosas. Vale. Como veis, nos dan como mucho... Mucha pieza electrónica, ¿no? Oye, no está mal ese enemigo, lo que pasa es que te tiras tres horas para matarlo. Ah, bueno, ahí estos. Llegará un momento de la partida en la que pueda llevar dos o tres armas a la vez. O sea, espadas dobles y hacer combos. No sé, es que tengo el culón tan reciente con las espadas dobles. ¿Y este en pijama qué? Una pierna por ahí volando. Bueno, las que hago. Oye, el camino principal no sé cuál va a ser, ni mucho menos. Hay como muchas opciones. En el Dark Souls tenías como dos opciones o algo así, ¿no? Al principio del juego podías ir o por el camino normal o por las catacumbas al principio. Pero aquí hay como mucha opción. Claro, y luego el averiguar cuál es la buena... Pues es otro tema. ¿A quién hemos venido? Mira, no. O sea, las armaduras y eso me mola. Me mola el rollo Dark Souls futurista. ¿Qué coño? A ver, ¿os acordáis del...? ¿Cómo se llamaba este juego? Que era malísimo. Una cosa muy mal hecha. El Dolmen. ¿Os acordáis del Dolmen? Lo subí. No el juego entero, pero... Sí probarlo. Y ese juego quería que me gustase, de verdad. Pero... No sé Dios. No sé Dios más que nada porque... Luego sí que es verdad que vi que muchos bosses lo repetían. Y les cambiaban el color. Y ya está. Y toma boss nuevo. Pues no. Así no funciona. Vale, ¿where can I go? ¿Esto se puede abrir? No. Hemos venido aquí para nada. Puede ser. El Den Ring... Ah, no sé si lo he explicado. Pero vuelvo a insisto. Sí que han salido vídeos que dicen que han copiado los movimientos de muchos enemigos del Den Ring para meterlos en este juego. A ver. Suele pasar mucho en los indies. Gente que no tiene presupuesto para que van a diseñar... Ellos sus propias animaciones. Las cogen de otros juegos y ya está. Como el juego este, ¿cómo se llamaba? Goz... No sé qué. Ese que dije que era una copia de... Breath of the Wild en algunos sentidos. Y otros... La copia de Shadow of the Colossus. Pues ese. Hostia, fijaros el gigante que nos hemos cargado. Poca broma. Así que espero que en este gameplay vaya todo mejor porque ya sé saltar. Bueno, no es que sepa saltar, sino que le he asignado por fin un botón al salto. Cosa que antes no teníamos. Que si el juego, tú, cuando lo empiezas, no tocas nada... Y los botones no están asignados a donde tienen que estar, pues no es culpa mía. Vale, aquí había un gigante que lo vimos. Dios, 145. Eso es por el crítico que le he puesto al arma. Vale, estos soldados son los que dropeaban este arma, ¿no? Tremendo arma. Me gusta un huevo. Ey, esta es la espada de Ganondorf. Del Twilight Princess. A ver. Sí. Oye, no te cures, guarro. Sí, yo. En el episodio anterior no vimos desmembramientos. Ah, claro. En el episodio anterior llevamos todo el rato un palo, ¿no? Un palo de tubería. Y no podíamos ver estos desmembramientos. Membramientos. ¿Veis? Nos dan Metal Scarf. Que será scrap. Que será como, pues eso, chatarra o algo así, ¿no? Pero el progreso del personaje, no hay progreso del personaje como tal, ¿no? Es... Todo depende de las armaduras, supongo. Las armaduras, las armas. Por ejemplo, un cambio de casco. Eso lo vimos en el episodio anterior y en este. Un cambio de casco, a supuesto, pues eso. Un consumo bastante menor de estamina. No sé si hará más daño. Pero nos protege que te cagas, ¿no? Oye. Me voy a curar. O sea, si los enemigos te dropean curas, se te añaden. O sea, si tienes... El máximo son dos, ¿no? Pero si ha gastado una y el enemigo te dropea una, se te añade al inventario. Eso está bien. O sea, no hay que tener mucho miedo en gastar curaciones, supongo. Vale, ahí tenemos un tremendo enemigo con un tremendo de hacha. Que seguramente nos one-shoté. Eh, va flotando, ¿veis? Fallito de juego. Y va patinando. Bueno, esas cositas no hay que tenerlas muy bien en cuenta. Vamos a centrarnos en lo positivo de este juego. Y es que Elden Ring... Si me quiere one-shotear con dos golpes... Ah, bueno, respawniamos aquí. Vamos a intentar mejorar... Pero esto no se puede hacer mucho, la verdad. Debería llevar esta espada, ¿no? Es la del boss. Hostia, y nos ha dado el mazo gigante este. Pero bueno, ¿cómo vas a llevar esta, muchacho? Es armaduras nuevas. A ver... Esta. Y la anterior, ¿cuánto nos curaba? 1.200. Y la que tengo, 1.500. O sea, esta es mejor. Supongo. Esta tiene que ser mejor. Bueno, lo voy a dejar así. Y a ver qué tal. Oye, ¿por dónde estaba... El bicho ese. Oye, la música esta mola. Nosotros vinimos por aquí, ¿no? Ah, por cierto. ¿Os acordáis que ayer al final... Había tirones en el vídeo? Cuando llegábamos aquí. No es que... Fuese cosa de la gráfica, ni de la grabación. No, no. Es que el juego tiene fallitos. El juego tiene fallitos. Todavía, pues eso. Le faltan como 3 o 4 horneadas para acabarse. De hacer, pero... Bueno, en este tipo de juegos, pues pasa, ¿no? Le he hecho one shot. O sea, what the fuck. Un simple cambio de armadura. Nos vuelve ultra mamadísimos. Esto yo sé de uno que no le va a gustar. El sistema de escalado de este juego. Oye, ¿y la de atacar qué? ¿Habéis visto la cantidad brutal de... Daño que hago? A veces. Bueno, y el... El dialoguito bugueado, ¿qué? Bueno, el gigante, tú. Hemos ido antes por aquí. Seguramente del tío este del hacha tenga que pasar de él. Bueno, ¿y otro? Quiero probar esto a ver qué hace. Bueno, no me pega, ¿no? Con el hacha. Sangre coagulada. No sé para qué será, pero bueno. Elden Ring. Bueno, ya está aquí. Full fiesta, ¿no? El camino era más allá del gigante. Sí, era por aquí, ¿no? Sí, ¿dónde estaban estos giles? Vamos a ir en vez de por arriba, vamos a ir por el puente. ¿Bof? ¿Cómo te estoy poniendo, crack? Siguen siendo cuatro golpes para estos tíos. Bueno, tengo un poco de canguele por si viniesen los gigantes. Vale, aquí vienen dos tíos. ¿Qué esperas de curación? O sea, se pueden chocar las espadas. En un combate. Vale, podríamos ir por allá, que no he ido. Ahí hay otro tío de esos del hacha que nos revienta dos golpes. No sé si será el mismo, porque antes hemos bajado, luego había un ascensor. No, era como un puente. Vamos a ver por aquí. Oh. Bueno. Esencia de parásito o algo así. Vale, puedo ir por acá. Vuelvo, insisto, no me sé los caminos, así que no sé qué va a haber. Estos tíos quitan mucha vida. Aunque creo que tenemos más vida que en el episodio anterior. Que alguien me lo confirme. Si tenemos más rayitas, significa que tenemos más vida. En la barra de vida, si os fijáis, es roja y tiene como unas rayitas. A lo MOBA. ¿Veis? A lo MOBA tipo League of Legends. ¿Qué pasa? ¿No había jugado a League of Legends? Pues jugar a League of Legends. Tanto al de móvil como al otro. Es un juego, vamos, que no te chupa la vida en ningún momento y no te tiltea. Es muy relajante jugar a League of Legends. One Shot. Otra esencia. Las esencias eran para crear bolitas. A ver, esas bolitas debería craftearme más. Para ponerlas en la armadura también, ¿no? Supongo. Bueno, pues adiós. Si no quieres luchar, nadie te obliga. Oye, este tío me dará la ballesta esta. ¿Y eso qué es? No quiero pisarlo, por si acaso, pero... Es como el... El cañón del Alba. Del Gears of Guards. Bueno, aquí la peña con guadaña. Bueno, a ese le he reventado. Bueno, sigo teniendo dos curas, así que vamos bien. ¿Y este tío qué? Elden Rinscrum. Toma, hombre. Toma, hombre. Voy a curar. Por aquí sé que no debería ir. Debería seguir escalando, pero... La curiosidad mató al gato. Vitriol. No sé qué sea. Oye, ¿tanto escalar aquí para qué? Si no hay nada. Anillo... De no sé qué. Anillo llevamos uno, ¿no? Esto que son cristianos, porque eso es una cruz. Oye, no te cures. No. Oye, eso pega mucho, ¿no? Parece que huye muy rápido, ¿no? Pero es que... Los ataques son tan lentos. No puede ser que me eviten los golpes con un saltito. Ahora, ya no hay curas. Enjoy the game. Ahora, ya está donde lleva. Elden Rinscrum. Oye, lo del bugueado del diálogo, ya vale, ¿no? Nada, que le doy al menú y sigue ahí. Bueno, tiene bugs. Es un juego indie creado por tres personas. Se lo vamos a perdonar. Puede ser. ¿Puedes mejorar mi ítems? Nada, por ahora. Bueno, el tema de las luces, ¿qué? Ah, bueno, musiquita. Simulador de andar con musiquita. A lo... Este, ¿cómo se llama? Death Strundum. ¿Voy a ir sin correr? No voy a hacer que explote esto. Bueno, 2K gráficos en épico. Igual debería grabarlo en 1080. En 1080 no se veía mal, ¿eh? De hecho, se veía bastante decente. Mejor que otros vídeos. No sé de qué dependerá. Si los juegos tienen como mucho más detallito... Se ve peor. ¿Por qué? Pues no lo sé. Ah, bueno. Vamos a interact. Claro, no aparece ni siquiera el menú porque está el otro menú. Bueno, menú. El diálogo ese. Ahí bugueado. Y eso puede ser un problema, ¿no? Y por cierto, sí que me he dado cuenta que el vídeo se veía un poco oscuro. Pero es que el juego es así. Bueno, para esta zona igual intento mirar el tema del brillo. A ver. Settings. Video graphics. Claro, no hay opción. No hay opción de brillo, ¿no? Bricknest. Ganma. Será esto. No, Ganma no. Así está mejor. Yo lo veo mejor. Vale, si hemos spawneado aquí. Entre comillas. O sea, si hay un... Ah, hay que agacharse. Si hay un... Un respawn ahí, significa que va a haber un boss en breve, ¿no? Supongo. Sí, esto es como una especie de coliseo. Es un mago, a los Dark Souls. Sí, eso tiene que ser un boss. Ah, bueno, que hay varios. Esto nos va a reventar, ¿no? Claro, se puede saltar, pero no se puede hacer ataque en salto. Esto es como una especie de mono raro. Vale, esta mina, curate. Ring of Blessed Hand. Blessed es mano sagrada, ¿no? O bendita. ¿Qué le puedo poner? ¿Qué le puedo poner? Attack power, ¿no? A ver. Claro, esto es left hand, ¿no? claro, aquí hay huecos que no me deja poner cosas y estos son hombreras que no llevo, claro a ver, yo creo que estos dos son los mejores anillos que tengo junto al diálogo bugueado un poquito de guitarra eléctrica pero un souls, eso está bien que viene, ah bueno claro, estos enemigos lo que tienen es que no van a tener animaciones nunca del tipo te agarra ¿por qué se va el cadáver por ahí? tipo agarres con piruetas que te hagan una llave como te hacía el este, ¿cómo se llamaba? al jugar a Lux Godric Godfrey bueno, ahí viene voy a cubrir de primeras vale, ¿el camino por dónde es? esto es un laberinto que te cagas, ¿no? voy a ayudar de los enemigos yo creo que es la mejor opción aunque creo que solo queda este tengo un buen daño, ¿eh? me está gustando que viene lo que no me gustan es este tipo de laberintos hemos venido por aquí o what the fuck a ver, a ver, el Dark Souls 1 tampoco era gráficamente lo más potente, ¿no? en su día este tampoco este tampoco pero claro, este lo han hecho tres personas y el otro a saber cuántas vale pues vuelta a empezar por aquí de hecho voy a hacer una pequeña pausita 41 minutos llevamos ok, let's continue me han dado una paliza porque en lo que estaba pausando la grabación me ha comido un bicho y me ha quitado pues un montón de vida esto solo guansoteo o me guansotea no tiene término medio vale, teníamos el bebé este gigante hay magos ahí arriba así que el camino principal ¿por dónde va a ser? o sea, arriba se puede subir eso está clarísimo por allí hay camino por aquí no veo voy a sudar de los enemigos porque si no bueno, si me dejan, ¿no? que corren más que yo y la estamina como veis no se recupera no veo por aquí no pueden entrar ¿no? o sí bueno, parece ser que sí ah, que puede venir hasta el gigante bebé ese de mierda ¿es en serio? o sea, lo de los bichos te lo compro pero lo otro o sea, tengo que matar a todos estos sí o sí bueno, y la de tener estamina para atacar ¿para cuándo es? nada, no se puede esto me quejaba en el vídeo anterior y es que es una cosa y debería tener alguna receta para craftearme mejores curas ¿no? a ver no parece o sea, me tengo que cargar todos los enemigos uno a uno o sí o sí ¿ahora dónde está el mago este de mierda? oye ah, que me ha matado oye, oye saca el arma no sé ahora de repente me revientan cuando no tengo peor armadura ni nada eso o es por haberme puesto las sombreras hay que tener cuidado porque cuando no estamos en combate se quita el HUD no vemos la barra de de correr por así decir pero aunque no la veamos se gasta ¿no? es como en el Elden Ring que mientras no estás en combate es infinita vale, poquito a poco ahí no podía hacer nada no tenía estamina metemos buenos críticos ¿eh? con el la mejora esa que hemos puesto voy a curar vale vale, del loot no nos dropean curaciones así que voy a intentar craftear ¿eh? ¿qué he hecho? me ha quitado tremendo casco este protege más ¿no? a ver a lo que iba craftear pero craftear no significa que te la metan en el equipo ¿no? vale vamos con cuidadito que no se nos acumulen ¿por qué me matan? si no me quitaban tanto antes bueno, antes de nada a ver si guarda o algo voy a ir al menú principal para que se nos quite el el ñordo este que tenemos por diálogo que no puede ser que se buguea así de esta manera vale vale ahora me voy a quitar este casco ¿cuál llevaba? este pues este 170 le he quitado al escado aunque si me gustaría poder sudar de los enemigos o sea que te persigan hasta allí es un poco demasiado ¿no? o sea vais a ver que el enemigo este gigante que no debería poder caber por ningún lado va a caber bueno lo de las tamina es una cosa voy a ir por aquí a ver los putos magos de mierda no me pegues no me pegues que si no vamos a estar atascados aquí toda la puta vida a que te tiran fantasmas y no te quitan poco precisamente pues nada me han dejado sin estos he gastado he gastado las dos curas con los fantasmas esos se me han curado las curaciones por algún motivo se me han repuesto vale metal de no sé qué matar a ese no me sirve de nada ¿no? pues paso eso está siendo una cosa ¿por qué después de muerto sigue haciendo ruiditos? este nos puede reventar ¿no? es la cosa no veo ah bueno que aún así nos pega 173 nos ha dado flesh flesh y polla muere perro necesitamos un punto de control o algo esta ¿a dónde llevará? no sé ahora de repente nos reponen los estus cosa que no pasaba en el primer episodio y que tanto hubiese necesitado ah bueno ah ahí detrás tenemos un checkpoint pero claro para llegar ahí atrás ¿cómo hacemos? ah claro es detrás del boss hay que matarle sí o sí vale que mate a todos los enemigos de aquí para poder pillar el checkpoint vale me voy a recargar la energía sin problemas cuando los enemigos de estos gigantes impactan no hay un feedback es como el biomutant en ese sentido no te vibra el mando no pasa algo que digas vale está sucediendo imagino que este será el boss pero es que no es un boss como tal seguramente me ha saltado un montón ability splinter será hueco o no ah bueno nos envenena vale y por qué hay un tío de estos aquí arriba o sea no tiene sentido aparta hostias ahí voy a estar yo ¿no? y esto nos regresa a donde estábamos claro es que aquí no habría que haber venido habría que haber dado toda la vuelta está bien matar a este porque es un atajo pero en verdad lo que hay que hacer es volverse por suerte el bicho este sigue muerto que se baja solo bueno pues vuelta para arriba vale hay que tener cuidado porque aquí había aquí había un enemigo efectivamente nos dan bastantes curas ahí hay un ítem que no he cogido por algún motivo no salta es suficiente como para pillarlo ¿no? a ver por aquí bueno haciendo el truco del almendruco oye oye legolas imagínate tener estamina para pegarnos un esqueleto otra palanca que nos llevará a donde bueno hasta el infinito parece ¿no? al principio del juego no llevará joder nos va a subir hasta el olimpo esta mierda ahora no veo no sé dónde estoy a ver si me voy a matar obviamente ah que yo mismo dropeo loot no sé ha sido una encerrona bueno bugueada padre se ha bugueado el juego claro no es que esto estuviera oscuro es que es un puto bug puto juego de mierda ¿no? claro yo quiero ver este tipo de enemigos los gusanos con cara de de monstruo yo quiero ver lo bonito ¿no? estos bugs de mierda te jode te jode toda la experiencia del game vale podría ir por esa escalera que es lo que hay que hacer en verdad pero como atajo está bien oye no se puede hacer no se puede hacer nada a ver ¿por dónde hemos ido? hemos ido por ahí ¿no? pula lo loco ¿no? ¿no? no se puede hacer nada ¿no? de aquí vamos a parar al ascensor ese de antes no nos interesa vale nos han dado el arma ese doble no está mal claro, este arma se quedará corta en algún momento pero este tipo de espadas son las que en verdad meten buenas hostias eso nos puede reventar los fantasmas aunque no sé si los invocan los magos o están en el mapa de por qué sí claro, este es un Dark Souls y tú ves este edificio que es un edificio normal y corriente y dices ¿qué coño pinta aquí un guerrero con una espada? cuando podría perfectamente aquí a ver peña teniendo la ropa una espada hostia, no me peles no puedo abrir el inventario vale, los magos estos pero con ballesta puedo abrir el inventario sí a ver, me voy a intentar cambiar esta espada por oye, y estas armas son duales y esto es un martillo gigante esta espada debería pegar más oye, ¿cuántos pisos hay que bajar? serious question algo más pega supongo vale ¿veis? eso te pega pero como no estamos en combate no vemos la vida que nos ha quitado esto es un poco una mierda pero no me había curado vale nos reponen el estus vale si voy por aquí hay un ítem y ya no se podrá bajar más ¿no? ahí está aceite y upgrade de no sé qué los upgrades no sé dónde se aplican ni con quién le eches a hablar para mejorar las cosas porque claro nos hemos encontrado una señora una señora que puede ser canon o no digo vamos a encontrar otra vez esa señora o hay que viajar ahí siempre que parece el santuario del enlace de fuego ¿no? vale esas escaleras no sé si se pueden bajar en plan atajo sí que hay escaleras como vimos en la primera pantalla que no están terminadas y tú bajas pensando que pensando que pensando que son unas escaleras completas y no lo son ¿sabes? luego te tiras y cagaste vale vale esta palanca ¿qué hace? algo hace ha sonado algo pero por dónde no lo sé claro lo suyo sería que se hubiese abierto esto ¿no? intentamos otra vez subirle a estas escaleras o sea este ascensor lo raro es que no haya visto todavía ningún voz esto se puede complicar y así es creo que se ha vuelto a joder porque la iluminación es entre cero y nada sí aquí hay una bugueada que flipas se buguean las luces en esta parte y no se ve una mierda pues nada a morir otra vez esto es lo que os decía ¿os acordáis que os dije que vi un bug de un tío que mataba a un enemigo y se quedaba como nadando pues fijaros estoy autoclonado mi personaje ¿veis? que está la misma espada ahí en la espalda y está mi cuerpo no me puedo mover y está otro espíritu aquí medio volando pues bueno me gustaba el juego pero no voy a jugar más o sea es un poco una vergüenza la espalda la espalda la espalda